Muy buenas tardes, en las 12 y 50 minutos, una menos 10 del mediodía, nos encontramos en San Lorenzo del Escorial, en las instalaciones del pabellón polideportivo de Zaburdón y aquí es donde va a tener lugar durante todo el día de hoy y durante la jornada de mañana domingo el campeonato de España absoluto a las tres armas masculino y femenino. Hoy hemos comenzado tempranito a las 9 de la mañana, ya estaban los tiradores preparados y comenzando las pules de espada. En este momento ya se tiene todo preparado para disfrutar de la tabla de 16, una tabla de 16 donde Álvaro Ibáñez se enfrentará a Calderón, Fernández Calleja se va a enfrentar a Vargas Fuentes o Adrián Arnanz se enfrentará a Raúl Sarrió, entre otros. Y todo ello lo vamos a ir comentando, ¿cómo? ¿dónde? Aquí, en la Real Federación Española de Esgrima, en su canal de streaming y con una voz autorizada, el maestro Villapalos, Javier Villapalos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes otra vez, buenas tardes. Bienvenido y bueno, ¿cómo comenzamos este campeonato de España? Con dos asaltos interesantísimos que tenemos ya en pantalla y que pueden ver y pueden seguir desde casa. Recuerden, tenemos a la izquierda de la pantalla, tienen esa pista elevada, pista de finales que va a servir también para ver algunos de estos asaltos y la pista verde a la derecha de sus pantallas, donde se encuentra en este momento ya uno de los tiradores que estamos viéndole el nombre, Gormaz. Sí, Javier Gormaz está en la pista abajo, está enfrentándose a Ángel Fábregat. Y bueno, son dos asaltos los que estamos viendo en este momento, de los más interesantes que hay en el cuadro, porque son cuatro tiradores que están entrenando continuamente, todos los días están juntos, forman parte de la selección nacional y están entrenando en el CAR de Madrid, pero bueno, ahí están ahora, como tal. Vemos que ahora acaba de tocar a Interfábregat a Javier Gormaz, 3-3, y a ver cómo se desarrolla. Y arriba tenemos el asalto, arriba tenemos a Juan Pedro Romero y a Eugenio Cabalda, y bueno, 0-0 van ese asalto. Bueno, yo decía tablón de 16, discúlpenme, estamos en el tablón, en la tabla de 8, donde ya está completamente configurada. Álvaro Ibáñez se enfrenta a Manuel Várguez, Raúl Sarrió se enfrenta a Bermejo, Romero se enfrenta a Gabalda, que lo tenemos ya en pantalla, y Fábregat y Gormaz están en esa pista verde, que también pueden ver desde ese plano casi aéreo, para que no se pierdan absolutamente nada. No, no, la verdad es que si he visto en televisión, visto así en la pantalla, como está, se ve muy bien, se ve interesante, lo único que hay que hacer es seguirlo, nada más. La pena es que no tengamos otras cuatro imágenes más, cuatro cámaras más, para poder seguir todos los asaltos, pero bueno, esto es así, no hay más que, no hay más. Bueno, el problema que tenemos con la esgrima es que no hay ningún deporte, creo yo, en el que haya tantas competiciones al mismo tiempo. Bueno, competiciones de distintas armas. De distintas armas, masculino, femenino... Si hay, te diré, el mismo calendario, pues hay competiciones, por ejemplo, hay torneos nacionales de ranking, el mismo fin de semana, de florete en un sitio, de alzable en otro, a espada en otro, se van combinando y todo eso. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el Campeonato de España es la única competición en la que los Campeonatos de España, tanto Junior como Cadetes, como Absolutos y Sub-23, en las que son todas las armas al mismo tiempo, y hay que distanciarlo, y más ahora, como estamos con la pandemia, para poder tener espacio y no estar todos juntos, como otra vez ha pasado. Nos pasa esto ahora, que coinciden, menos el Campeonato de España, que fíjate tú qué cosa más curiosa, que hemos empezado con la espada y vamos a terminar mañana con los equipos. Hemos empezado con la espada, a continuación viene el florete, y mañana empezamos con el sable, tanto masculino como femenino, igual ahora, la espada masculino y femenino, y florete masculino y femenino, y mañana empezamos con el sable masculino y femenino, más rápido nos va a dar tiempo, y a continuación va a venir la competición de equipos, de todas las armas. En total podríamos decir que vamos a tener entre hoy y mañana 12 campeonatos de España. No, no, son 12 campeonatos de España, exactamente, son 6 armas individuales y 6 campeonatos en armas por equipos, en competición por equipos, o sea que es eso. Bueno, Gormaz, que no está muy contento con el resultado que tiene ahora mismo en su marcador, 3-5 para Fábregat, que va por delante en este encuentro, recuerden del tablón de 8, lo veíamos como soltaba la careta. Sí, le ha llamado la atención el árbitro, ha dicho que se le ha caído, que no se ha dado cuenta. Bueno, el asalto este entre Gormaz y Fábregat es normal, es normal que sea así, porque Gormaz es un chaval muy joven, es muy jovencito, y aunque trabaja con la selección en el Car de Madrid, está claro que está enfrentando a Ángel, que es una de las piezas clave de la selección nacional, ahora mismo, del equipo nacional, es de los que tira normalmente cuando hay competiciones, es un poco más mayor que Javier, aunque es muy joven también, y bueno, ahí está el resultado, 6-4, tampoco es tanta la diferencia. Pues no, tampoco es tanta la diferencia, recuerden, en este caso estamos hablando de Javier Iván Gormaz Aparicio, es de 2001 este tirador, y se encuentra ahora mismo en la posición 13 dentro del ranking de la temporada 2021 de Espada Masculina Absoluta. Sí, mira, y a la pista de arriba tenemos un asalto que está, Juan Pedro Romero está enfrentándose a Eugénica Valdá, Eugénica Valdá también es otra de las piezas claves, Juan Pedro Romero ha empezado a trabajar, no sé si es el año pasado, ya me parece que estaba ya trabajando con la selección, y bueno, es de los que está ahí metido, metiendo la cabeza para poder meterse. El resultado es muy ajustado, 4-4, o sea que vamos a ver si Eugénica, que es igual que Ángel, de los que está formando el equipo nacional ahora mismo, pues puede superar a Juan Pedro Romero. Bueno, pues Eugénica Valdá Elías, de 1996, en el ranking que tenemos aquí, está en la posición número 37, en el ranking de esta temporada 2021. Continúa la pista verde, ahora más igualada, 6-6, Gormaz que ha conseguido centrarse, recuperar, y poner el marcador más cercano. Bueno, estamos viendo que se le está poniendo difícil Javier Godemaz a Ángel, y Ángel, yo me he dado cuenta de una cosa, que está intentando provocar que salga Ormás para hacerle el contratiempo y poder tocarlo, lo ha intentado dos veces, parece que ha fallado, es cosa rara, pero bueno, vamos a ver si en las siguientes oportunidades lo hace. Mira, ves, ha salido, ha salido y ha conseguido hacer el contratiempo ahí, le ha tocado perfectamente a Ángel. 7-7 en ese marcador, Ángel Fabregat-Puyol, de 1996, está en el ranking el número 18, este tirador, que si no me equivoco, es compañero en la misma sala de Grima de Fabregat, ¿no? Ángel, Ángel, de la misma sala que Eugeni. De Eugeni, eso. Es de la misma sala de Eugeni, sí. Son los dos de la sala Grima en Posta, en Tarragona, y bueno, pues, un buen trabajo se está haciendo ahí en la sala, de hecho, hay varios tiradores de allí en el equipo nacional. Bueno, pues, sigue habiendo una cercanía absoluta en el marcador de esta pista verde, mientras que en la pista elevada, hay que decir que hay ya cierta diferencia. Está pasando la pista elevada, lo mismo que habíamos comentado antes cuando estaba tirando Eugeni aquí abajo de esta pista, que está precipitando algunas veces y está facilitando el tocado al contrario. Pues ahí lo tienen 8-10. Eugeni Gabaldá, que acaba de subir un tocado doble, que, bueno, no le sirve mucho, en su caso, estando dos tocados por detrás de Juan Pedro Romero. Juan Pedro Romero, que hay que decir que es de 1992 y está en tercer lugar del ranking de esta temporada el tirador que está ahora mismo en esta pista elevada. Sí, Juan Pedro Romero es un tirador fuerte, es un tirador que se está haciendo poco a poco, está ahí, está empezando a trabajar ahora con la selección hace dos años, ya te digo, y, bueno, ahí está el hombre poniéndose lo difícil a Eugeni. En la pista de abajo, en la pista de la derecha, vemos que el resultado es de 10-9 a favor de Ángel Fabregat y, bueno, vamos a ver cómo se lo pone. Eugeni parece que se distancia ahora en dos tocados, 12-10. No está contento Juan Pedro Romero con su espada y se la da al árbitro para cambiarla, más que nada para parar el asalto, para ver si consigue ponerse... Es curioso cómo en tan poco tiempo Eugeni ha conseguido remontar y, bueno, y aumentar esa defensa. Sí, pero si te das cuenta en el asalto un poquito y te fijas, ha remontado sin precipitar, porque cada vez que ha salido a querer tocar precipitando la acción, ha sido tocado siempre. Entonces, en el mismo momento que se ha puesto a buscarlo y a saber lo que tenía que hacer... Ya cuando lo buscan... Cuando va, cuando precipita... No sé si es que pone mal la punta o qué, pero... Solo 35 segundos en la pista elevada. 12-11... Es el segundo tiempo todavía. Hay mucho, mucho tiempo. Fíjate que no ha precipitado, ha esperado el tocado, ha esperado el tocado y ha conseguido él. Sí, y Romero que casi no se lo cree, ¿eh? Últimos segundos de este segundo tiempo. Van a irse con ese 13-12... 13-11, perdón. Sí. Ahí está. Pero ahí ninguno de los dos tiene prisa. Pero qué importante es, ¿no? Y que te vayas al descanso con esta diferencia, aunque sea mínima. Sí, pero tú fíjate que a lo mejor al que le viene bien ahora el parón es a Juan Pedro. Sí, claro, para... Para cambiar el ritmo a... Para cambiar el ritmo a Eugenio. Y para reflexionar y analizar qué es lo que está pasando en pista. Exactamente. Además, en este momento está viendo, no solo va a tener su visión, lo que ha visto en este segundo tiempo, sino el de su entrenador que le está dando las indicaciones. Le está diciendo lo que tiene que hacer o lo que cree que tiene que hacer. Luego lo tiene que tener en práctica, ¿eh? Exactamente. Lo tiene que poner en práctica. Y sin embargo, pues a Eugenio lo vemos ahí, pues muy tranquilo. Se ha refrescado. Hay que decir que es muy complicado. Yo creo que es mucho más complicado ahora la situación con las mascarillas. Porque si ya de por sí es llevar la careta, ¿eh? Es agobiante. Es agobiante con la mascarilla más. Exactamente. Con la mascarilla más. Bueno, 10-11 en la pista verde. Y hemos visto ahora que la pista verde ha anulado un tocado al árbitro, a Javier Gormaz, porque yo también lo he visto, me ha parecido que tocaba en el suelo en vez de en el blanco del contrario. Y lo ha anulado. 12-11 a favor de Ángel. Y tocado doble en la pista. Y tocado doble en la pista de arriba, sí. 14-12 para Eugenio. Eugenio sigue manteniendo esa distancia. Eugenio va con esa ventaja. Y ahora sí que no tiene que precipitarse Eugenio y Eugenio. No, fíjate. Mirad, ahí está. Pide que le revisen. Está todo correcto. Se coloca en saludo. Termina aquí. 15-12 para Eugenio Gavala. Nos quedamos con la pista verde. En la que sigue luchando Gormaz por recuperar los tocados perdidos. Sí. 12-13. Está el hombre. Ya es el tercer tiempo, ¿eh? ¡No, no, no! Ha fallado esa acción ofensiva Ángel. Ha conseguido coger el hierro, pero se le ha ido fuera del blanco. Se le ha ido fuera del blanco y ha sido la respuesta de Javier Gormaz la que ha tocado. 14-13. Un tocado de diferencia para... Un tocado para llegar al 15, ¿no? No, un tocado de diferencia. También. Un tocado de diferencia. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Pues se pone la cosa más interesante. Bueno, ha pillado. Bueno, ha buscado ahí. Qué bien. Ha hecho que le iba a tirar la mano y le ha cambiado el pie. Y no le ha dado tiempo a quitarlo. Javier Gormaz. 14 iguales. 20 segundos. Tercer tiempo. 14 iguales. Van a ir los dos a jugárselo a la prioridad. Ninguno de los dos quiere arriesgar. Pues nada. Pues nos vamos. Nos vamos al minuto. Nos vamos al minuto de la prioridad. Bueno, pues da lo mismo la P. Javi, da lo mismo la P. Es lo que le está diciendo. Ahí está. La P, vamos a explicar. La P significa que en caso de que termine el minuto con este resultado, ganaría Ángel Fábrega. Porque tiene la prioridad. Pues fíjate. Pues le enseña tarjeta. Con la mascarilla puesta le indican. Sí, le ha sacado, ha sacado el árbitro, ha sacado el árbitro tarjeta amarilla a Ángel Fábrega. Ha tenido dos motivos para sacársela. Una que es el exceso de euforia al conseguir el tocado. Porque ahora con el estado de la pandemia los árbitros están... ... ...